Las medidas son urgentes ante la reducción que se tendrá en la cosecha 2022, dijo el presidente de la Asociación Campo, Luis Treminio. Para este año, las proyecciones agrícolas muestran un decrecimiento. Para el maíz, de 15 millones de quintales. Para el sorgo, de 2 millones 250 mil quintales. Y para el frijol, es de 2 millones 250 mil quintales. El representante de la gremial aseguró que la proyección es menor a la del año pasado debido a que los costos de los insumos agrícolas incrementaron en un 73%. Para Treminio, con la aplicación de las disposiciones especiales y transitorias para combatir la inflación presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, serán de beneficio para el sector. El problema es que ahorita los importadores no tienen alguien que oferte más barato que ellos. Entonces, ellos controlan el mercado en un 100%. Al tener una institución que les haga competencia, lógicamente tendrían que bajar precios o no vender. Luis Treminio también se refirió a la solicitud de los productores para la exoneración del impuesto al valor agregado IVA en los insumos agrícolas. Bueno, esa medida es enhorabuena porque nosotros llevamos dos años consecutivos de solicitar la exoneración del IVA. Es bueno que la discutan y ojalá que salga un dictamen favorable. El representante de la gremial considera que el Ejecutivo debe de brindar mayores financiamientos y oportunidades para los agricultores. Pero la cantidad de beneficiarios es muy poco, solo son 28 mil productores de 420 mil productores. Un montón de productores no tienen crédito dentro del sistema financiero formal, recurren a los ayotistas, a los agroservicios. El representante de la asociación Campos dijo que la gremial estará a favor de las medidas que sean de beneficio para el sector. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.